La proposición de ley tiene 33 páginas y, aunque el señor Castillo es bueno improvisando, pero no le llega para tanto. Creo que no se la ha leído. Y la verdad es que a mí me parece importante hacer una reflexión. Me parece importante pensar, primero, artículos 44 y 48 de la Constitución, cuando se habla de los poderes públicos que promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, o cuando hablan de promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud, también en el ámbito cultural, o artículos 8 y 10 del Estaduto de Autonomía, cuando habla de los derechos de los valencianos y las valencianas en relación con la cultura. Porque esta ley habla de cultura. Esta ley no cuestiona en absoluto las competencias municipales en materia de ordenanzas reguladoras, ni tampoco cuestiona la regulación contenida en materia de sonido. Y hay una cuestión fundamental. Lo que sí que ocurre es que la sociedad, afortunadamente, avanza más rápido que la legislación. Y hemos visto aflorar de unos años a esta parte multitud de establecimientos, multitud de locales que han ido desarrollando actividades en el mismo espacio, actividades diversas. Hay salas de teatro que tienen adosado un restaurante. Hay salas o asociaciones de vecinos que acaban ofreciendo una proyección de una película y un cineforum. Hay pequeños cafés donde se hace música en directo en acústico. Hay todo eso que cuando algunos de ustedes viajan por Europa les encanta descubrir y contar a los amigos. Hemos estado en un pequeño café de París que había un músico. No lo sabía nadie, no estaba en la guía. Lo hemos encontrado nosotros. Muy bien. Ese tipo de locales, teatros de bolsillo, pequeños cafés, salas de audición, florecen precisamente en barrios donde la competencia, el precio inmobiliario no es muy alto. Y esos establecimientos generan una densidad social y una oferta cultural que ayuda a revitalizar barrios degradados o barrios en crisis. Esto viene en casi todos los manuales de urbanismo de la Unión Europea al uso. Pero bueno, ya sé que no es su especialidad. Entonces, esto aumenta la oferta cultural. Esto revitaliza los barrios. Y esto es algo que hay que regular, porque queramos o no queramos, como decía hoy en el señor Nadal, existen. Y entonces se produce una incompatibilidad entre el ocio, el descanso, la residencia y determinadas actividades que proliferan sin control. Por tanto, hay que dotarlo de una regulación, una regulación moderna. Una regulación que además contribuya a favorecer ese semillero de artistas de la industria cultural. Por cierto, Joaquín Sabina empezó en un local así sin licencia en Madrid un día, ya si quiere se lo cuento. Hay muchísimos actores que hacen ese café, esos monólogos o esos pequeños espacios teatrales en salas que en principio tienen licencia como restaurante o como pub, como mucho o sin licencia. Eso constituye un elemento en el que se produce un atractivo también para nuestras ciudades. Nuestras ciudades, desgraciadamente, se homogeneizan desde el punto de vista de oferta turística y cultural. Y precisamente esos son los locales que en Praga, que en Lisboa, que en Oporto, que en París, que en Ámsterdam y que en tantos otros sitios florecen y se ven y dicen yo, ahí he estado en sitios, me imagino usted también que diría esto, en España no tendría licencia. Y ahí estaba así. Bueno, yo quiero que pensemos. No se está cuestionando la competencia de los ayuntamientos, no se está cuestionando la competencia de los ingenieros ni de los servicios de inspección, no se está cuestionando la competencia de la policía autonómica, no se está cuestionando nada. Solo démosle normalidad, como el señor Suárez, que reivindicaba antes su compañera, démosle normalidad a lo que es normal a nivel de calle, decía Adolfo Suárez. Bien, yo creo que se trata de dar cobertura a una realidad sociocultural existente, es una expresión de la vitalidad y de la pluralidad de nuestra sociedad y quiero pensar que la oposición es una pura oposición sistémica a cualquier novedad y que en el trámite de enmiendas serán ustedes algo más constructivos. Muchas gracias. Técnico del Ayuntamiento de Valencia, secretarios de ayuntamiento de varias localidades han estado reunidos con nosotros, incluidos ingenieros, para hacer ese trabajo, porque nos importaba mucho hacer un trabajo técnico muy riguroso. Usted sabe, no solo la ley del 2010 fue una revolución, le está usted hablando a alguien que aplicaba el reglamento de 1961, la actividad de molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. También el decreto de 2011 que permitió la regulación de los locales festeros, que sabe usted que hubo que hacer encaje de bolillos para regularizar los casales de los moros y cristianos, las fallas, etcétera, etcétera, porque esas personas acababan haciendo en el casal de todo, playbacks, cenas, actuaciones de la rondalla, mil cosas. Lo cual demuestra que esa vitalidad de las asociaciones culturales también no era ajena al movimiento del que yo le hablo. Hay una vitalidad civil más allá de los locales festeros que se ha puesto en evidencia en muchísimos barrios y ciudades. Y de lo que se trata es de regularlo. Por eso el artículo 9 y siguientes de la proposición de ley, precisamente lo que hace es encajar los aspectos técnicos. Y entonces dice cómo hay que hacer la declaración responsable, cómo hay que incorporar el informe de los organismos de certificación administrativa, las OCAS, cómo esto encaja con la ley 8.2012, cómo esto encaja también en el marco de la legislación en materia de impacto sobre ruido, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es una proposición de ley hecha a tontas y a locas. Como le he dicho al principio, tiene 33 páginas. No es simplemente una declaración de intenciones ni es una ley hecha para simplemente hacer un brindis a la calle. Además, creo que hay otra cuestión que usted tiene que ponderar. Y es que las directivas europeas que se dictaron, en concreto la 2.623 y el resto de normativas sobre liberalización de servicios, en concreto la ley estatal 17-2009, no han tenido un reflejo, no tenían un reflejo adecuado en el texto del 2010. Y cuando hemos hecho el trabajo normativo hemos visto que todavía se seguía hablando de licencia donde se tenía que hablar de declaración responsable. Por tanto, me parece que se ha hecho un gran trabajo desde el punto de vista técnico y además se han recogido aspiraciones de, como le decía el señor Nadal, de asociaciones como queremos tocar o como queremos entrar. Hemos recibido a profesores del conservatorio para darnos ideas sobre cómo fomentar la actividad de los nuevos artistas. Estamos hablando con la Asociación de Actores y Actrices. Mira, el otro día Chimo Solano, la entrega de premios de la Asociación Profesional de Actores y Actrices, decía una cosa muy inteligente, bueno, dijo muchas muy interesantes, una le decía, el politics no deuenfer la cultura sino facilitarles a INES. Y yo creo que esto es de lo que se trata. Con esta nueva modificación de la ley del 2010 lo que ponemos en marcha son herramientas también para favorecer el desarrollo de la cultura, esa cultura de bolsillo, esa cultura espontánea de la sociedad donde además se pueden encontrar a comodo artistas, actores, músicos y tantas personas que en este momento no tienen donde desarrollar con normalidad su trabajo profesional. Por tanto, ya le digo, creo que esta proposición de ley es muy seria, muy rigurosa y merecería un tratamiento mucho más responsable por parte de su grupo. Muchas gracias.